Existen cielos que yo jamás ve De blancas nubes con cuellos de cisne que parecen en el cielo De la tierra y veas flores Las he buscado de estación en estación Llegué a Madrid, Nueva York y Estambul, pero no llegué a la conclusión Y ya se confirman mis temores Que duelen las horas en la oscuridad Que fumo diez mil cigarrillos, que sé que mi voz quebrará Que rezo y voy dibujando el ceniza a la cruz Que subitamente un rayo caiga y se abre la luz Me pregunto dónde estarás Me pregunto por qué no estás aquí Si me haces falta hoy que una guerra va a estallar Dicen son tiempos de paz, pero solo es lo que a los otros llaman paz Y sé que niña tienes miedo Sé que no tienes, sé que yo no tengo Y sé que las noches sin ti son un infierno Que duelen las horas en la oscuridad Que fumo diez mil cigarrillos, que sé que mi voz quebrará Que rezo y voy dibujando el ceniza a la cruz Que subitamente un rayo caiga y se abre la luz Que duelen las horas en la oscuridad Que fumo diez mil cigarrillos, que sé que mi voz quebrará Que duelen las horas y yo le rezo a mi Dios Que subitamente un rayo nos partan los dos Que subitamente un rayo nos partan los dos Que subitamente un rayo nos Fulmine a los dos